Se viene Marcelo Martins en el borde del área mayor, se viene Martins, saca el centro, va para arriba Se elevaba a Gilbert Álvarez para pegarle de tijeras cuando aparece el jugador número 16 Serviz Saavedra por el costón izquierda para Martins de Zurdo, le pegó golazo ¡Gol! 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 ¡De Bolivia, de Bolivia, de Bolivia, de Bolivia! ¡Qué jugada de la selección nacional! Por el costado izquierdo es el regate de Erwin Saavedra Se aconsejo por el piso en el borde del área Se encontraba el matador, el goleador histórico de la selección Le pega de pierna izquierda y a cantar el empate, señoras y señores Golazo del matador, golazo de la verde Rompo garganta, sí, porque Bolivia anota, Bolivia iguala Marcelo Martins lo hizo, minutos 41 Ahora el marcada nos indica, uno para Bolivia, uno para Paraguay Lo hizo el matador, Marcelo Martins anota para nuestra patria, Mauricio Y ya estamos en la tierra de los 40, 43 minutos De verdad, qué momento, qué locura Qué lindo es gritar un gol de la selección nacional Y dejas todo en estos micrófonos Te tiembla todo el cuerpo Se te eriza Se te pone el pie, la piel de gallina Y esa emoción Hasta una lágrima chorreó por la mejilla De verdad La selección nacional anota Y esperemos que esto sea para empujarle a una victoria Porque no, siempre hay que ser positivos, decía mi madre Se viene la selección nacional Atención, el remate da rebote Le va a pegar céspedes de primera Golazo Gol 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 Viva mi patria Bolivia Gol de Bolivia, gol de Bolivia Golazo Se vino el matador por la banda izquierda El centro para Gilbert Se lanza de palomita Rebota del defensor Y por detrás aparece Céspedes de primera Para pegarle de zurda y acomodar Ese balón del palo derecho del guardameta paraguayo Minuto 45 Otra vez Bolivia Otra vez mi patria Anota el segundo Escuche bien Bolivia 2, Paraguay 1 Céspedes lo hizo Mauricio Por Dios Que locura Bolivia está ganando Es el partido de Martins Pero en estas minutos Martins ha demostrado Toda la jerarquía que tiene que tener un hombre De selección para clasificatorias sudamericanas Con esa personalidad que ingresa Y levanta el centro Gilbert Álvarez Sabía penar había una mano Pero que bien entra Céspedes también Jerarquía de hombre que juega afuera Que juega en Europa Para empalmar el 10 de la selección Que estamos ganando Que usted no lo crea Estamos ganando Por favor Que se mantenga Tratemos de mantener esto Por bien del fútbol boliviano No